Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Y las casadas! ¡Las casadas que quisieran estar solteras! ¡Las casadas que quisieran estar casadas, pero con otro! ¡Y las que quieren a su suegra, pero lejos de su vida! ¡Y las mal ritual para que se vaya la suena de la casa! ¡Las manitas arriba, señoras! ¡Manitas arriba! ¡A ver a la brujería! 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 ¡Se llama las casadas! ¡Las casadas! ¡Las casadas! ¡Las casadas! ¡Las casadas! Y a la brujería! ¡Que no aguanto yo a mi sueño! ¡Que esa deja a mi sella! ¡Que no aguanto yo a mi sueño! ¡Esa deja a mi toyera! ¡Ay, yo siento que te lo diga! ¡Llévatela, por favor! ¡Ay, yo siento que lo diga! ¡Llévatela, por favor! ¡Ay, yo siento que te lo diga! ¡Llévatela, por favor! ¡Llévatela, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!